Hola, estamos en esta nueva charla sobre tecnología y esta vez estamos con la gente de Intel porque se viene la generación 11 de procesadores para computo móvil y la nueva plataforma Evo y bueno, queremos generar un poco de awareness dentro del canal para que aprendan a posicionar esta oferta que es muy, muy, muy particular. Y estamos con Lucas Martínez Díaz, que es el director de ventas para canales dentro de la región de América Latina. Lucas, gracias por recibirnos. Hola Alejandro, buen día y muchas gracias por recibirme. Y entendemos que no es un tema menor, que lo que se viene, digamos, es sumamente importante en términos de modernización de la plataforma. Introducimos un poquito en lo que es la nueva generación de procesadores y los nuevos equipos que van a venir. Sí, correcto. A ver, tenemos como dos lanzamientos conjuntos. El primero es onceava generación de procesadores, es la última generación que estamos sacando al mercado que tiene unos cambios muy, muy fuertes en lo que es arquitectura. Y esto genera, por un lado, un aumento de performance pocas veces visto entre una generación y otra en dos frentes, en lo que es performance en general y lo que es muy, muy fuerte, performance gráfica. Que performance gráfica está haciendo un salto casi el 100% más rápido que la versión anterior. Luego está permitiendo jugar en plataformas, lo que llamamos Tine Light, las finitas, con juegos clase triple A, que antes era inviable en una computadora móvil con gráficos integrados. Y eso viene con otras innovaciones, que es lo que Intel está viendo que el mercado va a requerir en los próximos años. Porque no nos olvidemos que uno cuando compra una máquina no la compra para el año de hoy, sino para los próximos años. A tres años de vista mínimo. Entonces se han incorporado tecnologías, por ejemplo, Wi-Fi 6, que recién ahora empiezan a aparecer en el mercado los routers Wi-Fi con Wi-Fi 6. Todo lo que viene con onciado ya tiene la capacidad de tener Wi-Fi 6 incorporado y eso viene dentro de lo que es toda la infraestructura dentro del CPU. Otra de las funcionalidades interesantes es inteligencia artificial, que viene también embebido dentro del procesador. Porque, de nuevo, esto hoy todavía no se usa tanto, pero cada vez está más usado. Te doy un ejemplo. El background virtual, la pantallita de atrás que usamos todos en los Zoom, tiene inteligencia artificial para determinar cuál es el borde tuyo y lo que no es borde, digamos, para poder poner el fondo. Entonces cada vez más lo vemos en cualquier PC normal y eso hace que tener eso adentro del procesador implique mayor performance de la que podíamos tener hasta hoy, ¿verdad? De nuevo, tiene mucho que ver con lo que es la forma en que está construido ese procesador. Y la parte gráfica tenía un cambio gigantesco, lo que es los gráficos XE. Cada procesador tiene sus gráficos XE integrados y los gráficos XE en realidad están impactando en todo lo que es posibilidades de mercado, no solamente PC. Va del centro de cómputos a la PC con diferentes niveles de potencia. ¿Y por qué, me dirás, el centro de cómputos con gráficos? De nuevo, inteligencia artificial. Todo lo que es inteligencia artificial en muchas de sus partes corre sobre la parte gráfica. Entonces, según qué haces, corre en un procesador normal o en una parte gráfica. O en la parte gráfica, claro. Y por eso Intel se ha abierto a los dos. El reconocimiento de imágenes, todo lo que sea, a lo mejor la parte de renderizado. Hay un montón de actividades donde se aplica la potencia gráfica. La potencia gráfica es importantísima. En el mercado hay un par de variables. La primera es, a veces se usan test sintéticos, que se llama. Que es, hago una previta, corro un programita, me dice 10, me dice 5, me dice 8, y digo, ¿esto es mejor o peor? Lo que decimos de Intel es, eso es muy, muy subjetivo. O sea, la verdad es que al final del día lo interesante es cuál es la experiencia del usuario. O sea, el usuario, cuando se sienta y usa la máquina, ¿qué es lo que realmente usa? Que yo te diga que en un programa gráfico que usa el 3% del mundo, hay algo más rápido que el otro, a vos no te va a cambiar la experiencia. Ahora, si yo te hablo de la cantidad de frames por segundo que conseguís en el juego que usa todo el mundo, en los cuatro juegos más usados, eso sí es lo que realmente impacta en la experiencia del usuario. Por eso tratamos de llevarlo a cuáles son las cosas que la gente hace más seguido y cómo impacta en ese lugar. Y te doy otro ejemplo, Wi-Fi 6. Digo, es súper simple. Hoy, si vos lo pensás, todo el mundo está trabajando de la casa. Nos hemos mudado todos a movilidad, a la casa. O sea, nadie tiene su casa cableada, con cables. Todos estamos con Wi-Fi. Con lo cual, estamos todos peleando con los routers, si la señal me llega, la velocidad de Internet, si se corta. Yo en mi casa, en este momento, tengo 32 dispositivos conectados en Wi-Fi. Y sigue subiendo la cuenta. Cada dispositivo que agregamos sube. Con lo cual, en nuestra experiencia, poder tener ese Wi-Fi 6 va a hacer que tengamos más velocidad y menos interrupciones. Eso desde el punto de vista más de experiencia del usuario. Y lo otro que hacemos desde Intel es lo que hablamos de plataformas. Me preguntabas por Evo hace un rato. El sello Evo, lo que está diciendo es que esa máquina cumple con ciertas capacidades que están garantizadas por ese sello. Entonces, si vos decís, yo compré una máquina con el sello Evo, eso quiere decir que tanto el proveedor de esa máquina, el fabricante, como Intel y otros proveedores, acordaron que esa máquina cumple con las características necesarias. Que también es una garantía. Yo voy a comprar una máquina. ¿Cómo me aseguro de comprar una máquina que sea buena, que tenga performance, que dure la batería, que me asegure que dentro de tres años no se hizo vieja? Porque, seamos sinceros, la gente no sabe mucho. La gente va y dice, quiero comprar una computadora, ¿no? Sí, sí, sí. Además, la charla, como te decía, la charla se parece cada vez más a la compra de un celular. O sea, por features. A veces la gente dice, bueno, pero si yo tengo un Core i5 de hace cinco años, ¿voy a comprar otro Core i5? ¿Es lo mismo? Bueno, no. Por eso la generación. Claro. Tenés una diferencia de más del 60% de performance entre un Core i5 de cinco años y un Core i5 de hoy. Entonces, también eso a veces la gente dice, ah, pero hay un Core i5 de la generación anterior un poquito más barato y me ahorro unos dólares, unos pesos, ¿no? Y, bueno, a veces la gente no entiende que se perdió de la anterior a la actual por ahí un 20% de performance o en gráfico es un 100%, como dijimos recién. A ver, la verdad es que si vos lo pensás en todo, tenés el impacto. Porque la parte gráfica te impacta en un montón de cosas. La parte de Wi-Fi 6 te impacta en el día a día de cualquier plataforma, de la más low-end hasta la más high-end o más cara. Ahora, el beneficio más fuerte lo podés ver en las plataformas que tienen más alta tecnología. ¿Por qué? Porque estás consiguiendo diseños más finitos, ¿sí? Diseños que cuando el fabricante dice, yo quiero hacer una plataforma que sea realmente diferencial y muy buena, dice, voy a ponerle el sello de Evo. Entonces, me voy a asegurar que tenga nueve horas de duración de batería, carga rápida de la batería. Es decir, me quedo sin batería, bueno, le enchufo un ratito y enseguida tengo ya más del 50% de la carga. El peso, la performance, el audio. La estamos esperando ahora para el cuarto trimestre del año. En toda la región. O sea, están llegando, ya tenemos algunos envíos confirmados de las principales marcas, tanto de onceava como estamos empezando a ver los de Evo también. El momento en el que llegan depende de un montón de variables, como vos conocés, desde los envíos, importaciones, aduana y demás, pero las máquinas ya están saliendo de fábrica con onceava generación. Así que eso primero. ¿Y sobre el mercado qué me puede decir? Lo más divertido es que esto no empezó ahora. Esto empezó hace dos años. Nosotros vimos que el... Te voy a ir todavía más para atrás. Si vos mirás antes de hace dos años, los cinco años anteriores, o sea, siete años para atrás, esos cinco años el mercado de la PC específicamente se crecía muy poquitito en unidades año a año, de unidades nuevas, y crecía un poquito en precio promedio. Esto hacía que el revenue de la PC estuviera flat todos los años. Un gran negocio, muy estable. Hace dos años, y perdón, y lo que veíamos es que las máquinas pasaban de tres años a cuatro, de cuatro a cinco, o sea, la gente demoraba más en cambiar. Y nosotros decíamos, esto no puede durar mucho, porque el impacto en la productividad es muy grande. Entonces, los últimos dos años, por primera vez en mucho tiempo, las unidades de PC empezaron a crecer a un ritmo de aproximadamente 10% por año. En unidades, que venían decreciendo. Con lo cual, los últimos dos años han sido difíciles. ¿Por qué? Porque el incremento de la demanda hizo que fuera un stretch para todos los fabricantes de la industria llegar a la cantidad de supply que se necesitaba. Intel, hace un año, decidió invertir en dar vuelta a la historia. Dijeron, tenemos que dar vuelta a la historia y empezar a ir adelante del mercado. Se invirtieron billones de dólares en plantas nuevas. No sé cuánto sabes, pero una planta no es algo que decís, bueno, hago una planta y lo hago, ¿no? Nada trivial, nada trivial. Claro, y por el otro lado, desde que vos pones una orden por un procesador en la planta y el procesador sale del otro lado, estás hablando aproximadamente de cinco meses, punta a punta. Con lo cual, si vos te equivocaste en el forecast y equivocaste, quiere decir que se equivocaron los analistas de industria, se equivocaron los fabricantes, Intel no trabaja solo, Intel trabaja con todo el ecosistema, ¿no? O sea, si todos se equivocaron y pusiste más el forecast para recuperarte necesitas cinco meses. Pero bueno, veníamos en ese camino. La buena noticia es que cuando llegó este año, el COVID volvió a ser una explosión más fuerte todavía. Hemos visto crecimientos impensados en el mundo de la PC. Vos habrás escuchado, la PC está muerta, ¿no? Hace 25 años, ¿no? Yo escribí, en la nota ya la escribí varias veces. Por eso, por eso. Entonces, esto explotó de nuevo. La buena noticia es que Intel, con la inversión que hicimos el año pasado, estamos preparados para soportar esta demanda nueva que está llegando. Lo cual no implica que todos los componentes, pantallas, chasis, estén todos, porque cada uno de ellos es un fabricante distinto. Intel recuperó esa situación y está hoy preparado para afrontar la demanda que tenemos hoy. Lo cual, obviamente, es una acción. A mí me consta que, por lo menos en Argentina y en parte de América Latina, la demanda de notebooks con lo que es COVID fue inesperada y fue abrupta. Quiero decir, había mayoristas que se cansaron de vender. Se cansaron de dos cosas, se cansaron. De hacer redes privadas virtuales y de los integradores y de vender notebooks. De a 200, en algunos casos. Sí, sí, sí. Hemos visto crecimientos de entre el 50 y el 200% de crecimiento año contra año, depende del país. Por eso estaba la duda de qué iba a pasar con la necesaria renovación del parque, porque los que compraron este año la notebook, la compraron de la generación que fueran porque tenían que salir al ruedo. La compraron del tipo de computadora que fueran porque tenían que salir al ruedo. Entonces, me parece importante que se aprenda muy bien a posicionar, digamos, la nueva plataforma porque es una posibilidad de que la conversación continúe. Pero sí, como estás diciendo, la demanda hoy está explotada. O sea, se está vendiendo y lo que vemos es que la gente compra lo que encuentra, no lo que quiere. Estamos trabajando con todos los fabricantes para acelerar la llegada de equipos nuevos. La buena noticia es que los equipos nuevos que llegan son nuevos, con lo cual van a empezar a venir con tecnología nueva y la nueva generación automáticamente. Y los fabricantes están también viendo esto y dicen, bueno, ¿cómo acelero la llegada de los productos de mercados? Hemos hecho cosas como, por ejemplo, volar equipos. Cuando tradicionalmente decían, lo pongo en un barco y lo traigo. Subir un avión, porque si hay que subir un poquito el precio por el costo del flete, la gente necesita el producto ya. Ya no puedo quedarme sin producto. Subo un poquito el precio para cubrir el costo del flete y tengo el producto ahora para poder venderlo. Te agradezco mucho la disponibilidad de darnos este panorama, tanto desde lo técnico como desde lo comercial, porque esto tiene que formar parte de la awareness que el canal tiene, el partner tiene. Y además el horizonte que más o menos nos estableciste en cuanto a llegada de equipos y en cuanto a cómo esto se va a ir dando en ya los próximos meses, digamos. Ya estamos ahí, estamos a la vuelta de la esquina. A ver, el mensaje siempre para los partners es, número uno, nosotros trabajamos a través de los partners, con lo cual son claves para nosotros. Lo segundo es innovar y evolucionar. O sea, la tecnología está avanzando tan, tan rápido que si el partner no se adapta tan bien a la misma velocidad, le va a costar mantenerse en su lugar que tiene hoy con los clientes. Porque el cliente escucha por todos lados, hay una catarata de información. El partner tiene que estar listo para poder explicarle a su cliente qué son todos esos términos y cosas, ideas que puede escuchar por diferentes lugares. El tercer lugar es, estamos para ayudarlos. Con lo cual, lo que tiene Intel muy fuerte es todo el programa de canales junto con la parte de entrenamiento. Eso no sé si ustedes lo saben, pero hace poquito lanzamos Intel University, que es toda la parte de training de Intel, que lo que hicimos fue, estamos lanzando en muy poquito tiempo el Intern Partner Alliance, que es la nueva estructura de partners, que eso viene justamente por todo el cambio del mercado. Pero hemos empezado a lanzar algunas cosas dentro de ese programa. Y una es Intel University. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Juntamos entrenamiento que había en diferentes lugares, desde IoT, servidores, cloud, inteligencia artificial, la PC, Evo, gaming, lo que se te ocurra. Y hemos bajado toda esa plataforma a Intel University. Entonces, la invitación a los partners es, entre a Intel University dentro de Intel y ahí tienen todo el entrenamiento que necesitan para poder estar al día con lo que está pasando. Gracias. Gracias.